Hoy día tienen su premio ellos por haber participado de los talleres de verano, tenemos un paseo recreativo, nos vamos a Lurín, no solamente los niños sino también los padres de familia, entonces bien merecido lo tienen porque en realidad es el esfuerzo de los papás y de los niños también. Más que nada se han integrado los chicos, porque muchos chicos eran muy apáticos, muy digamos poco comunicativos, pero ahora con estos talleres lo siento que son más unidos, que se conocen más, tienen más familiaridad, en realidad es bueno porque les ayuda a su formación de cada niño, de cada persona que tiene. Estoy agradecida señor alcalde de usted, de todo el apoyo que nos viene brindando a todos estos chicos de MAPED, gracias a usted, nuestros chicos pueden recibir todo este tipo de talleres que vienen recibiendo por toda la temporada de verano. Gracias señor alcalde.